Cámara HD, PlayStation 5 Me ha encantado esta cámara para la PS5, la uso para realizar streaming y funciona a la perfección. Solo hay que conectar el USB de la cámara detrás de la consola, y desde la PS5 decirle que quieres iniciar el stream. Luego tienes que seleccionar la plataforma que más te guste, y listo signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación es muy pequeñita, y se puede colocar donde más te guste. Tiene una pestaña para ponerla y que se quede fija sobre la televisión pero yo la tengo debajo. Muy contento con mi compra. PlayStation 5, mando inalámbrico DualSense Es muy cómodo y la batería dura mucho más que el DualShock 4, y la respuesta áptica y los gatillos adaptativos son una locura. También funciona con PC, aunque los juegos tienen que ser de Steam, y a día de hoy no hay drivers compatibles con los que se pueda usar la respuesta áptica o los gatillos adaptativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!